hola amigos hola 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 me escuchan sonia apner antonio antonio beatriz betty claudia si me escuchan claramente sí claudia david erica fabio gustavo heidi jorge juan juan marcelo iliana mariela natalie olga óscar rita latina solay muchas gracias con todos gracias por la invitación que han hecho extensa algunos directores de amarillas internet directores internacionales no está en este momento marielena pero también está acá nuestra distinguida amiga beatriz orosco que también ha cursado este tipo de invitación porque es bueno aprender también de la gente que está fuera de amarillas y que quizás se ve el panorama de una forma muy amplia no porque una de las preguntas que me hacía beatriz en cada cuánto tiempo el google cambia sus algoritmos o modifica de una forma pues casi lo realiza una vez al día entonces siempre se van acumulando y hay incluso comunidades comunidades en la cual las personas pues tienen que estar inscrita para que ustedes puedan estar al día en este tipo de de cambios que realiza google si lo vuelven locos sí pero los cambios no son tan insignificantes no lo que sí pasó el año 2013 que a comienzos de año fue un cambio muy tremendo y todo eso gracias por el tiempo que se están brindando ustedes mismos directores porque creo que también han tenido una capacitación temprano como todos los días en la mañana y creo que también en la noche no sé si me confirman si también han tenido alguna capacitación sobre las 7 u 8 me parece entonces este yo nada acá brindándole mi tiempo les comparto un poco porque considero que la actividad que ustedes realizan al menos acá los que son webmaster y los que trabajan con el producto de amarillas o lo que trabajan también incluso con google adwords o con los que trabajan con con lo que es este el facebook también que es una gran gran programa de publicidad es necesario que ustedes aprendan todo esto y que además esto va evolucionando esto todavía recuerdo que siempre lo menciono en todas las clases presenciales y online que esto todavía está empezando esto no es nada comparado con todo lo que se nos está viniendo ahora ya estamos en la versión 3 de la web ya no de la versión 2 3 4 de la web 3 4 entonces esto obliga a que nosotros como profesionales ojo nosotros ya somos profesionales desde la internet así que nosotros cambiemos ciertas cosas y parámetros y gracias por su tiempo porque se están brindando esta oportunidad mi nombre ricardo segarra estoy transmitiendo acá desde perú son exactamente las 14 de la noche y nada les doy la bienvenida para aquellas personas que recién se conectan hoy día les cuento un poco que el lunes pasado se escucha con mucho eco a ver voy a ver si será por él por el parlante me parece sí ahí me escucha ahí david he bajado el volumen a los parlantes mucho mejor creo si hay mejor 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 ok muchas gracias sí sí el tema está que había aprendido el parlante pero bueno gracias a los directores que están acá presente para las personas que no están presente o que recién acaban de conectar si saben que los días lunes traten de agendarlo como siempre por favor despido este este gran servicio traten de agendar en la medida de lo posible sé que ustedes están con muchas cosas los días lunes a las 10 de la noche estoy brindándole temas nuevos con contenidos nuevos porque esto va cambiando ya entonces este nada vamos a empezar para las personas que no han estado presentes que no han estado presentes en la en la primera clase a ver para las personas que no han estado presentes en la primera clase en mi blog personal ricardo segarra puntocom ahí van a encontrar la clase del día lunes pasado y la clase de facebook que hemos tenido tres clases de facebook hemos hecho algunas otras herramientas de google hemos utilizado lo que es este hay bastante información que lo cuelgo y están los vídeos de una hora ya les les pido que por favor puedan revisarles todo eso también por ahí hay unos vídeos que lo pueden buscar en youtube sobre la indexación de google la indexación en google ingresen allá también pueden encontrar mucha información vean este es el este cuadrito si pueden tómenle una foto tómenle una foto este cuadro porque no lo van a encontrar así nomás para un poco distinguir los ciertos términos y ustedes no se puedan confundir un poco repaso para empezar hola jania como compatriota de perú haciendo un resumen de la clase anterior el el posicionamiento básicamente está dado en tres grandes grupos los que trabajan el posicionamiento los que trabajan el producto llamarías internet tienen que meterle mano como se dice a estas tres partes el seo lo que es el propiamente el posicionamiento orgánico lo que es luego lo que es el se en la publicidad también tienen que recurrir a ciertas herramientas como facebook ads o google adwords etcétera para que podamos trabajar nuestras palabras de búsqueda y también el smm una vez una vez que mi producto que mi anuncio que mi página web ojo una vez que mi página web ha ocupado el primer lugar que incluso se puede hacer muy rápido colaborando con las personas que le den like etcétera etcétera o etcétera lo que fuera pero lo más difícil es mantenerlo si o no no sé si comparten esa parte lo más difícil es mantenerse primer lugar si o no mantenerse primer lugar que a veces se nos cae en nuestro anuncio en nuestra página web entonces quiénes quiénes son los que van a apuntar a ese primer lugar el smm y el smm viene a ser el social media entonces por favor directores llamaría webmaster personas que hacen se necesitan ustedes darle mucho mucho énfasis al tema de las redes sociales smm viene a ser social media management en lo que son las redes sociales propiamente dicho palabras de búsqueda como lo ven en el cuadro palabras llave palabras clave meta tag tag o etiqueta es lo mismo ya cuando hablemos de etiqueta estamos hablando para la llave etcétera por cualquiera de estos seis términos no sé si habrá por ahí uno más o lo que fuera finalmente es lo mismo correcto qué significa es algunos de ustedes trabajan las redes sociales de alguna empresa independientemente de su anuncio que hayan colocado un gol de preferencia obviamente pero ustedes se han dado cuenta que parte de ser el community manager ojo es importante parte parte de ser el community manager porque ustedes al manejar su red al manejar su fan page al manejar sus cuentas de por ejemplo la gente de cuenta de twitter o cuenta de facebook ustedes están haciendo una actividad llamada community manager correcto perfecto natalie la trabaje en una clínica perfecto entonces ustedes le tienen como se dice este tienen que entrar a la plataforma de youtube y en la plataforma de youtube aparece un cuadro que dice etiquetas cuando ustedes suban el vídeo a youtube está ahí la descripción y luego aparece etiqueta en las etiquetas tiene que colocar las palabras clave en pocas palabras no significa no no basta con encontrarlas sino hay que colocarlas en las páginas web por ejemplo los directores que encuentran las palabras de búsqueda lo que tienen que hacer es darle al webmaster de la empresa o si ustedes manejan la web de dicha empresa independientemente de su anuncio tienen que poner estas palabras en los textos en los textos de la web es oportuno preguntar si no hay problema la tele pueden preguntar yo voy a estar al tanto de las preguntas yo voy a ir avanzando ya entonces vea tienen sus palabras las han encontrado y esas palabras no quedan ahí necesitamos colocarlas en las fan page necesitamos colocarlas en las páginas web necesitamos colocarla en las etiquetas de los posts dependiendo qué plataforma para web utiliza en este caso el wordpress ayuda muchísimo youtube también tiene sus etiquetas etcétera 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 y es verdad lo que es el seo la definición básica del seo es es la optimización de los buscadores es la traducción search engine optimization para eso utilizamos dos grandes herramientas dos grandes herramientas hay una hay una herramienta que es google analytics pero google analytics viene a ser prácticamente la medida después de o sea después que ustedes ojo después que ustedes hayan hecho y hayan encontrado sus palabras necesitan medirlas para ver pues qué tanto han llegado entonces ahí funciona el google analytics pero antes es decir como está preguntando ahorita juan cuáles son las dos herramientas poderosísimas para poder trabajar nuestras palabras de busca es google adwords y google trends ricardo y cómo acceden a estas herramientas simple amigos lo que tienen que hacer ustedes es tener una cuenta en youtube es obligatorio a partir de ahora tener una cuenta en youtube pero a través de que de un correo de gmail a través de un correo de gmail todo deben de tener algunos de ustedes no tiene un correo de gmail algunos de ustedes no tienen es y es y es imperativo que ustedes tengan un correo de gmail entonces a través de correo ustedes van a poder ingresar a google adwords y google trends google adwords google adwords es una herramienta poderosa que reúne todas las búsquedas que las personas realizan entonces ahí se va a visualizar cuáles son las palabras que tienen mayor intención de compra incluso en google adwords va a aparecer las estadísticas de aquellas palabras que las personas utilizan para los que son acá webmaster este tema les interesa muchísimo porque es la herramienta que les va a permitir encontrar las palabras número uno número dos para mis amigos de amarillas internet a los directores internacionales nacionales y regionales google adwords tiene que ser la mejor fuente de búsqueda de palabras claves o palabras llave en el caso de ustedes no es que se les ocurrió no es que se les inventó no señores ustedes tienen que ir como se comporta tienen que ir a la par como se está comportando la red y para eso google no nos miente nos da las estadísticas con google adwords lo vamos a tener muy en claro ahora si nosotros quisiéramos visualizar en cierta zonificación en cierta zona por ejemplo llámese colombia vamos a cali llámese colombia medellín llámese colombia cundinamarca llámese méxico distrito federal llámese méxico guadalajara llámese perú lima llámese perú callao con google trends ustedes tienen la oportunidad de poder visualizar sus palabras por zonas ricago porque no sale este evento no salen las smartphone no entiendo no entiendo mucho la pregunta gustavo natalie está preguntando cuando se copia y pega el mismo contenido a través del anuncio blog google lo toma en cuenta y hacer eso recargar el robot de búsqueda en natalie si ciertamente hay hay algunas restricciones en ese sentido natalie lo que tú tienes que hacer con los textos o sea con tus palabras llave debe de colocar lo máximo de 5 a 10 veces nada más por página porque si no hay te podrían penalizar y eso para google se llama spam correcto eso para google se llama spam hay que cuidar mucho eso ya luego entonces tenemos con google trends y con google adwords entonces google trends y google adwords cuánto es lo máximo entre mira ahora como hay tantas restricciones y para yo antes decía como máximo 25 pero ahora con toda esta onda que está cambiando google y que ahora se ha puesto un poco más este estricto en ciertas normas yo diría reducir ya no de 25 yo diría ya por un poco de lógica que sea entre 5 y 15 veces máximo beatriz porque si no por página por página por página yo antes decía 25 pero ahora no con las nuevas cosas que está cambiando google yo para no correr ese riesgo mejor lo colocamos la tercera clase lo vamos a hacer ya muy muy práctico porque yo ya tengo un gol y ya tengo un premio para poder mostrarles ahí cómo cómo se va a trabajar voy a grabar incluso un pequeño vídeo para que ustedes lo puedan ver y no se me cuelgue la sala ya porque cuando se comparte pantalla a veces pasa eso bien luego vamos a pasar a la parte práctica esta parte es súper importante no sé si alguien me quiera escribir resulta que yo tengo acá como estoy escrita en la comunidad de google estoy acá con una guía una guía para la optimización de buscadores eso está en google yo impreso y básicamente la guía nos dice y es aplicable esto es aplicable y esto es para la gente que ha hecho páginas desde hace 20 años no sé quién será colega mío de webmaster de hace 20 22 años pero resulta que este principio que google lo dice en el año 2014 se mantiene cuando hace 20 años también empezaba el tema del internet esta parte amigos es muy importante es súper súper importante no sé en qué parte de un anuncio premium o en qué parte de un anuncio gold es donde aparece este dato pero yo creo que sí lo tienen usted es claro en la descripción para las personas que manejan páginas web vean las etiquetas esas dos etiquetas son importantísimas no podemos dejarlas en blanco no podemos obviarlas señores tienen la etiqueta que está justo vean en la pantalla está dentro de la cabecera hit hit significa cabecera dentro de una web y también dentro de un anuncio también hay estas cabeceras vean dentro de hit hay dos grandes etiquetas que no podemos dejarlas pasar en alto estas son título viene a ser el título el título de la web y el meta description texto que describe el contenido de la página amigos en esta parte para lo que son páginas web netamente ahí tiene que colocar sus palabras de búsqueda sobre todo en la descripción y también dentro de toda esta descripción dentro de sus 5 o 15 palabras de búsqueda en el caso por ejemplo de un gol ¿cuántas? en el gol en el gol ¿cuántas palabras nos permite? las principales y las secundarias 14 creo ¿sí o no? sí hay que incluir Beatriz dentro de una web lo que fuera estas palabras de búsqueda se dan cuenta dentro de las palabras de búsqueda ustedes escojan las más las que más van a tener un poder de búsqueda las colocan en el título y en la descripción ahí sí colocan sus 15 palabras de búsqueda a nivel de webs y a nivel de sus anuncios Gol Premium ahí la descripción ¿sí o no? está ahí la descripción había dado esa recomendación y dentro de amarillas hay una gran profesional en este tema del SEO aquí en Perú y estuve conversando y bueno tuve la oportunidad de invitarla a varias capacitaciones y y justamente dentro de toda esa orientación y a la hora un poco de cruzar información y me dijo que sí justamente la descripción es muy importante es muy importante para que ustedes puedan ahí colocar todas sus palabras de búsqueda a ver una pregunta para los de amarillas dentro de lo que es un anuncio Gol ¿dónde sería la descripción? a ver creo que ya su mismo nombre lo está diciendo ¿cierto o falso? me está diciendo acá Beatriz si puedo ver si puedo ver ese anuncio ya ahorita yo lo veo no lo veo estamos en esta parte ahí luego lo vamos a visualizar en la parte principal de 250 caracteres perfecto ahí es donde ustedes tienen ese como secretillo ahí es donde ustedes tienen que colocar sus palabras llave en este caso palabra llave recuerden que palabra de búsqueda palabra llave etcétera 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 es lo mismo ya tienen ahí 250 caracteres para que en la descripción del negocio coloquen ahí sus palabras de búsqueda luego si hablamos de un anuncio Gol dentro de los videos ojo dentro de los videos que ustedes van a insertar que son 24 25 creo 25 dentro de la etiqueta de youtube porque cada video es subido y cada video tiene una casilla donde dice etiquetas ahí también coloquen sus palabras llave gracias María así 25 palabras 25 palabras efectivamente entonces para los que son webmasters lo que tienen página web no olvidarse de título y la descripción voy a colocarle ahí un ejemplo vean miren es un ejemplo vean título wikipedia guión wikipedia la enciclopedia libre ese es el título y el meta de descripción es wikipedia es una enciclopedia y políglota de la fundación wikimedia una organización sin ánimo de lucro ánimo de lucro sus más de 17 millones de artículos etc ¿cómo se visualizaría eso en el navegador en el buscador mejor dicho así sea vean lo ven arriba wikipedia la enciclopedia libre vean el título luego debajo aparece la descripción lo ven ahí así sería le he puesto ¿cómo sería el título y la descripción y cómo se visualizaría eso dentro del navegador? ¿preguntas? pregunta Sonia de México hay una sola persona de México a ver ¿cuántas personas de México tenemos acá? una persona de México Ángela creo que Argentina me parece Antonio Jiménez Antonio René de Honduras creo Beatriz de Colombia Betty de Colombia Adri de Colombia Dieter de Guatemala Erika Fernando Gustavo Heidi Jaña perfecto perfecto sí bastante muchas gracias Honduras Paraguay muchas gracias Paraguay qué pena con Perú no hayan ido al mundial Paraguay perfecto lo inserto en el código fuente efectivamente Natalie hay que insertarlo en el código fuente para las personas que manejan alguna web ahora dentro de los anuncios de amarillas el gol ustedes tienen ahí la opción de colocarlo en la descripción donde aparecen los 250 caracteres correcto alguna pregunta hasta ahí esto aplica para los que son de directo de amarilla y los que son webmaster ahí tienen que colocar sus palabras de búsqueda y esto viene desde hace más de 20 años este principio de Google no lo ha cambiado absolutamente para nada en esta guía que tengo las personas que quieran esta guía yo les puedo pasar el PDF para que ustedes luego lo puedan imprimir y estudiarlo así de los pies a la cabeza porque como todos acá somos profesionales del marketing y de la publicidad por internet ustedes lo tienen que conocer esto al revés y al derecho si me envían un correo electrónico a cursos online Gonebus y ahí les envío el manual en PDF para que ustedes lo puedan imprimir y continuar con su actividad bien ahora vamos a a entrar a Google Trends y Google AdWords para que ustedes puedan más o menos visualizar no sé algunos de ustedes me pueden ayudar en qué rubro podía encontrar por ejemplo esto independientemente ojo independientemente de la de la del país vamos a colocar una palabra de búsqueda simple ¿sí? una palabra de búsqueda simple acá no importa si es de Guatemala si es de Honduras Perú de México de Colombia Venezuela ¿sí? algún rubro algún rubro Roxana Sandra Tatiana Yolanda Zulay Rita Renzo Oscar Olga Natalie Marina Mariela Luis Liliana Juan Polo Apanado ¿qué es ser un polo apanado Beatriz? ¿cómo ser un polo apanado? joyas ah hay joyas joyas pollo 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 apanado ya pollo pollo broster ah ya acá se come pollo maquetas a ver pollo broster me dio hambre perfecto este vamos a joyas me interesa el tema de las joyas vamos a ver voy a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar perfecto aquí estoy dentro de mi cuenta de gmail estoy en mi cuenta de gmail ¿cómo me doy cuenta que estoy en mi cuenta de gmail? porque aparece acá y estoy logueado no de esta forma ustedes se dan cuenta que están logueados se dan cuenta para que ustedes puedan utilizar las herramientas de google adwords y google trends ustedes tienen que tener su cuenta de gmail perfecto primera observación me están copiando perfecto luego acá buscamos por ejemplo google adwords google adwords ingresamos a google adwords tan solo contener su correo de gmail automáticamente esto ustedes van a acceder luego acá ya es cliente adwords etc acceder ¿cómo comenzar? accedemos vamos a acceder a la herramienta de google adwords está cargando la herramienta recuerden que google adwords recorre todas las páginas y visualiza todo el comportamiento de las redes una sugerencia apúntenlo por favor hay una sugerencia por favor ¿sí? una sugerencia se fue la imagen ¿me están visualizando? ¿me están visualizando todo? una sugerencia revisen sus posicionamientos cada tres meses revisen su posicionamiento cada tres meses voy a regresar revisen sus posicionamientos cada tres meses revisen sus posicionamientos cada tres meses amigos el usuario el prospecto el futuro cliente por internet es el que nos está guiando y nos está ahorita dirigiendo hacia donde vamos por eso esto del marketing esto de la publicidad por internet no es que yo ahorita lo hago y aquí va a continuar no esto recuerden está evolucionando pero hay ciertos principios que no cambian ¿y cuál es uno de los principios que no cambian? es que ¿quién nos está guiando en lo que es el marketing y la publicidad no son los gurús no son capacitadores sino es el mismo cliente es el mismo cliente ¿no se ve la lámina? ¿sí? ¿se está visualizando la lámina? ¿se está visualizando la lámina? ¿sí? perfecto perfecto entonces vamos a continuar ya voy a compartir pantalla bien aquí estoy en Google AdWords voy a acercarme un poco más estoy acá en Google AdWords Google AdWords página principal no sé si me están visualizando voy a chequear sí, sí me están visualizando acá está Google AdWords bueno, acá me están lanzando una campaña que cancelé y bueno que ellos quieren cobrarme de todas maneras pero uno lo puede obviar entonces acá ustedes van a encontrar van a encontrar ustedes en la opción herramientas vean planificador de palabras clave planificador de palabras clave nuevamente en Google AdWords apunten planificador de palabras clave le damos clic vamos a escoger una de las opciones que me han pedido joyas hola fabricación de joyas venta de joyas pulido de joyas ¿a qué? ¿no ves? nuevamente a ver nuevamente vamos a hacer joyas ¿va? ¿qué les parece? a ver a las chicas que les gustan las joyas a ver lo que es pulido fabricación comercialización venta joyas ¿qué? diamantes en oro en rubín a ver transporte de carga Mariela ¿de carga qué? de carga de de residuos sólidos de carga de 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 mudanzas carga de 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 containers ¿de qué? joyas de plata bien bien alto aquí es muy importante que ustedes revisen el primer video de la clase del día lunes pasado para que ustedes comiencen a realizar cualquier tipo de campaña porque finalmente un anuncio gold premium es una campaña esa es la palabra que ustedes tienen que ponerse muy en claro vender anuncios no eso se llama en el fondo iniciar una campaña estoy un poco fastidiado porque el sábado me fui al Estadio Nacional y vi a Nietzsche a todos los que son colombianos a Gran Combo y Oscar de León y todo eso y estoy gritando ahí bailando bueno este hay que empezar a tener muy en claro cómo es su campaña cuento una serie de herramientas muy importantes si no se ve mañana nos pasa el video por Facebook ya perfecto Sonia lo voy a pasar ustedes apliquen la palabra amigos la palabra profesional en todo esto como dice Natali es campaña ustedes tienen que empezar a hacer sus campañas y parte de la campaña es determinar vean parte de la campaña importantísimo como básico en todo esto como principio básico es tener muy en claro el micro nicho micro nicho pero antes del micro nicho está el nicho antes del nicho está el segmento y antes del segmento está el mercado ya vean el orden micro nicho nicho segmento mercado micro nicho nicho segmento y mercado por eso señores lo profesional en todo esto es que una vez que su anuncio ha posicionado una vez que esté en los primeros lugares ese anuncio va a estar durante todo un año mi pregunta es ¿ustedes lo van a dejar solo al anuncio? o van a llamarle al cliente por ejemplo normalmente el año el año está segmentado de esta forma normalmente aquí en Perú enero todo lo que es verano playa febrero todo lo que es carnaval es el día del amor por ejemplo es en febrero mes de marzo normalmente semana santa abril inicio de clases escolares mayo obviamente mes de mamá junio mes del papá como yo julio fiestas patrias en Perú agosto no hay mucho tema septiembre por ejemplo tenemos acá el tema del día de la juventud etcétera porque empieza la primavera octubre acá tenemos halloween día de la canción peruana la música criolla noviembre no hay mucha cosa diciembre obviamente para todos navidad y año nuevo entonces mi pregunta es si yo estoy lanzando una campaña para el mes de la madre por ejemplo donde todo el mundo vende en el caso de Perú se celebra pues el segundo domingo de mayo mi pregunta es ¿seguirá este mismo anuncio vigente por ejemplo para el día del padre? hay que actualizar al menos las palabras secundarias para las personas que están trabajando con María las secundarias las principales las puedes dejar no hay ningún problema son cuatro u ocho ¿no? pero el resto si hay que manejar porque finalmente es simple amigos para los de María si tu anuncio funciona la gente compra y entra y el cliente está satisfecho te va a renovar sin necesidad que tu muevas el dedo y de eso se trata eso es el networker el networker por si acaso les cuento el por si acaso no es que yo entré a María si soy networker yo entré a Herbala y soy networker no señores después de un año se sabe si uno es networker ¿cómo se sabe que es networker? si ha creado la red si consume el producto y si lo sabe y sobre todo si su red le ha producido dividendos de eso se trata o sea no es que yo entro a María y soy networker no señores recién al año ojo pero al año que sus códigos se muevan porque pueden haber casos que me lleno de tantos códigos puedo ser director internacional pero no se ve nada mi dinero me lleno de tantos códigos que al final no los ven o sea te dan cuenta lo mismo sucede en Herbala yo estoy en Herbala y hay mucha gente que se llena pues de puros puros este batidos y al final no tiene dinero porque no lo vende entonces nos estamos engañando ¿ya? entonces en ese sentido por favor seamos más profesionales yo sé que les voy a recargar de más trabajo pero esa es la idea que al siguiente año el cliente automáticamente la renueve porque el anuncio funcionó porque ustedes han estado ahí 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 hay un video que yo hablo hace 3 años la venta ¿dónde empieza? a ver ¿dónde empieza la venta Beatriz? ¿dónde empieza la venta? a ver ¿dónde empieza la venta? ¿dónde realmente empieza la venta? a ver no la venta empieza desde que ya el anuncio está en la red ya está en la plataforma desde ahí empieza recién la venta ¿por qué? porque tiene que hacerle seguimiento porque miren miren a ver seamos simples ¿de qué vale vender un anuncio cuando el siguiente año o después de 5 años no nos renuevan? no funcionó hay que volver a salir a la calle hay que volver a llamar hay que volver a insistir volver a que te pasen listas tarjetas personales y volverlos a llamar la idea es que eso se renueve solito ¿sí o no? entonces por eso debemos preocuparnos darle un poco de tiempo a los clientes que ya le hemos vendido algún producto y nosotros estamos ahí a hacerle seguimiento para que el siguiente año se sienta confortable y es más tiene la posibilidad que ustedes puedan aperturar por ejemplo hacerle su página web independientemente de su de su anuncio su página web y voy a crear ese curso ya está ya crear páginas web para que ustedes puedan crearlas y simple es falso y con unos cuantos clics ya tiene su web ¿ya? si hay que hacer seguimiento profesor Juan si en todo momento hay que hacer el seguimiento ya voy a compartir pantalla voy a compartir pantalla para que ustedes puedan discúlpenme hablarles un poco así franco y directo no me gusta pintarles pajarito ni que ni que todo se desborde de energía no vamos a hacer lo real porque yo trabajo con clientes todos los días no solamente este el tema de María siempre recomiendo sino trabajamos con Google AdWords con Google Trends con Facebook Ads ahora estamos con Google Video lo que es el social media o sea lo veo un poco más amplio entonces justamente esas recomendaciones es por eso ¿ya? bien seguimos acá estamos con la herramienta vea herramientas planificador de palabras clave luego acá empieza lo bueno voy a colocar acá joyas joyas en plata vamos a poner acá elaboración de joyas en plata por ejemplo elaboración de joyas en plata ya hay una descripción su página web puedes inventar una cualquiera voy a colocar mi página GONEBUS y acá es muy importante vea vea hemos escogido lo que decía Olga Olga Galindo gracias por tu sugerencia elaboración de joyas en plata GONEBUS categoría la categoría por ejemplo en este caso puede ser belleza y cuidados personales etc vamos a ponerle belleza que puede ser dentro de belleza puede ser moda y estilo podría ser moda y estilo ¿si? moda y estilo ahí está entonces tenemos acá importante la orientación acá podemos escoger el país vea acá es muy importante podemos escoger el país y el idioma perfecto ¿si? vean las casillas que hemos llenado voy a ver si me están viendo no se ve ya no se ve si no se ve quizás porque Rita quizás no tengas actualizado bien tu Adobe Flash Player es muy importante que esté actualizado para que puedan ver ya a ver estamos acá no sé pónganme uno como lo hacen en Amarill los que si están viendo mi pantalla a ver mi pantalla así de Google AdWords no se preocupen esto también está siendo grabado para que ustedes lo puedan visualizar no se preocupen ya mañana lo pueden tener a partir de las 6 de la tarde ¿si? perfecto perfecto si los que no visualizan es porque quizás no tengan bien actualizado su Google en este caso su Adobe Flash Player ¿ya? ingresen a la página de Adobe y lo van a poder visualizar acá está elaboración de joyas en plata la página moda y estilo y buscamos obtener ideas nos alejamos un poco y aquí vamos a visualizar esta parte ahí está vamos a buscar las palabras clave insumos para bisutería vean está sugiriendo esa palabra bisutería para hombres etc elaboración vamos a ponerle acá confección y venta de vamos a ampliarlo un poco más porque elaboración es una cosa vamos a ampliarlo un poco más y vamos a obtener más ideas palabras clave ideas de palabras clave acá está bisutería para hombres por ejemplo baja baja por ejemplo esta palabra sí intervendría bastante insumos para bisutería es media ¿qué significa media? significa que es una palabra que está siendo usada por gran cantidad de personas y que le han dado un valor de 1.13 en este caso soles para cada país se va a visualizar el tipo de moneda ya entonces esta palabra así como la ven por ejemplo insumos de bisutería ¿qué es lo que vamos a hacer? lo vamos a copiar y lo vamos a poner en una hoja Excel acá está lo ponemos en una hoja Excel una hoja Excel y acá vamos a ver primera posición segunda posición tercera posición cuarta posición quinta posición vean yo les estoy mostrando más o menos un método para que ustedes vayan de una forma ordenada todas sus palabras de búsqueda que van a encontrar colóquenlo en una hoja Excel y ¿por qué estos cuadros de 1, 2, 3, 4, 5? es porque ustedes luego ojo una vez que encuentran la página la palabra de búsqueda esta palabra la van a buscar en el buscador disculpen la reiteración lo van a a insertar en su buscador y van a poder ustedes visualizar qué páginas aparecen en la primera segunda tercera cuarta posición ¿sí? me voy a acercar un poco más a un 200% para que ustedes lo puedan ver ahí está no sé si me llegaron a copiar esta parte más con un zoom repito ya ahora por ejemplo otra variación puede ser este venta de joyas en general por ejemplo visualizamos obtener ideas palabras clave a ver en todo caso podemos buscar bellezas y cuidados personales a ver podemos cambiar un poco la categoría y por eso acá es muy importante que ustedes definan cómo va a ser su campaña spa y balnearios a ver vamos a ver qué palabras obtenemos ahí está vea elaboración de joyas en plata es baja es baja la palabra pero podemos considerarlo porque es la única porque si hubiera una más joyas prendas joyas joyas en plata en plata y oro vamos a ponerle plata y oro buscamos ideas o vamos a hacer algo interesante en categorías todas las categorías ya ahí sí vamos a hacer un poco más amplia todas las categorías vamos a poner en todas las categorías en este caso puede ser por ejemplo vamos a escoger este qué podría ser belleza y cuidado vamos a ponerle en todas correcto entonces obtenemos ideas y ahí nuestro nuestro rubro vamos a ver si crece nada joyas vamos a ver joyas en plata y oro obtener ideas joyas ahí está por ejemplo acá tenemos algunas variantes me voy a alejar un poco a ver no sé si me están viendo ahí está vean acá ya aparece ya un grupo grande de palabras por ejemplo joyas en acero quirúrgico media 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 baja esta por ejemplo joyas acero quirúrgico por mayor ya es alta vean el pago que están haciendo en cambio por ejemplo acero quirúrgico joyas es baja es baja la búsqueda pero su paga es muy alta en este caso convendría utilizar el de baja porque el valor es muy alto como criterio no solamente hay que ver la competencia si es mediana baja o alta sino también la oferta que han dado por ese click el cpc para los que estuvieron en la primera clase el cpc el costo por click es bastante alto entonces acero quirúrgico joyas control c y donde lo ponemos en nuestra hoja de excel y lo otro lo que es la alta acero joyas acero quirúrgico por mayor también lo ponemos acá control c y acá tenemos ya tres palabras de búsqueda se dan cuenta tenemos acá ya tres luego ojo ahí no termina la actividad lo que tenemos que hacer luego es entrar a nuestro buscador y ahí colocar nuestras palabras de búsqueda bien supongamos que tenemos estas tres palabras ya supongamos que tenemos hasta ahí tres palabras voy a dejar de compartir pantalla supongamos que ahí tenemos nuestras tres palabras de búsqueda ahí no termina el tema ya hemos encontrado nuestras palabras a través de google adwords necesitamos ahora convalidarlas a través de google trends preguntas 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 ¿alguna pregunta? sí hasta ahora hemos usado google adwords hemos utilizado el planificador de palabras hemos colocado los datos de lo que queremos encontrar le hemos dado obtener ideas hemos obtenido algunas en donde se escoge lo que sea alta y también el pago por clic altísimo lo hemos puesto ¿dónde? en una hoja excel y dentro de la hoja excel hemos colocado columnas de la 1 a la 5 porque luego vamos a hacer una búsqueda de esas palabras en nuestro buscador google para verificar en la práctica efectivamente hay que probarlo en la práctica bien ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a convalidar convalidar lo que hemos encontrado como palabra dentro de google trends ya voy a compartir nuevamente el escritorio perfecto ahora ingresamos tres de dobles google estamos logueados como siempre ponemos acá google trends entramos a google trends perfecto tenemos acá google trends vamos a ver tendencias actuales acá están las tendencias tendencias de búsqueda etcétera etcétera perfecto y entramos a las tendencias de búsqueda tendencias actuales ahí está traducimos la página no la traducimos y empezamos a trabajar nuestras palabras de búsqueda más populares tendencias de búsqueda etcétera etcétera a ver por acá ¿qué tenemos? ya está ahora lista de búsqueda más populares por las suscripciones Estados Unidos esta tendencia de búsqueda bien vamos ahora a copiar nuestra palabra insumos para bisutería control C y lo vamos a verificar ahora tendencias de búsqueda vamos a verificar tendencias de búsqueda vamos a alejarnos ahí está tendencias de búsqueda vamos a ver qué tenemos acá a ver me ha cambiado la pantalla idioma explorar explorar el detalle ya está explorar el detalle acá está explorar el detalle acá en temas ponemos el término insumos para bisutería ¿cierto? le damos enter perfecto ahora acá viene algo importante por ejemplo tenemos interés geográfico a ver tenemos que coger el país a ver insumos para bisutería vamos a ver enter que tenemos interés geográfico acá me tiene que aparecer vamos todo el mundo muchos todo el mundo acá es donde viene el detalle todo el mundo vamos a escoger Perú a ver ya cada uno escoja luego su país ¿no? vamos a escoger Perú Perú buscamos ahora ¿desde cuándo? en los últimos es bueno que ustedes visualicen las palabras de búsqueda en los últimos si es que se puede en los últimos 30 días alguna categoría si acá es muy importante marcar la categoría belleza y salud ¿sí? belleza y salud y búsqueda en toda la web a ver que tenemos nada a ver vamos a probar con otro término ahí salió un pequeño mensaje de error últimos Perú los últimos 30 días categoría etcétera etcétera vamos a poner vamos a copiar acá vamos a ver no me está visualizando el mapa a ver ¿qué otra palabra tenemos por acá? acero quirúrgico joyas control c vamos acá a ver ubicaciones a ver Perú perfecto Perú perfecto intervalo de tiempo sí ya lo hemos hecho esa parte a ver si alguien lo puede visualizar no me está visualizando bien acá pero acá debería aparecer el país Perú lista de búsqueda a ver no me está visualizando nada a ver me están copiando no claro ya a ver vamos a ver acá no lo está visualizando bien claro tendencias actuales vamos a poner la palabra joyas a ver explorar ha cambiado la plataforma hace cinco días joyas acá está por ejemplo me he puesto solamente la palabra joya vamos a ver qué variaciones tiene joyas joyas término de búsqueda por ejemplo joyas vamos a entrar a Perú mejor entramos acá a Perú ahí está por ejemplo vean y ha variado y ha variado ha variado la plataforma hace cinco días era muy distinta pero bueno acá está joyas tenemos para para la palabra joyas algunas variantes por ejemplo si nuestro mercado fuera Lima Perú o Cusco o Cajamarca o Tacna que son provincias en este caso departamentos o bueno ahora se le llama regiones por ejemplo en Lima un 100% dentro de Lima podemos visualizar vamos a visualizar dentro de Lima le damos clic a Lima clic a Lima y dentro de Lima hay dos distritos donde hay mucha venta que es la Victoria y Santiago de Surco y ahí se aplica la palabra joyas plata joyas de plata joyas Perú joyería joyas oro joyas de oro por ejemplo plata o joyas de plata clic en joyas de plata no hay ningún término relacionado regresamos pero ahí tenemos ya nuestras palabras que estamos encontrándose acá es importante por ejemplo determinar estos en aumento ¿qué significa en aumento? que son palabras que de acá a un mes o mes y medio van a tener mayor auge acá vean tiene mayor auge no lo tienen ahora pero según Google tiene mayor tendencia a que esto vaya a aumentar ¿se dan cuenta? ¿sí? entonces ¿qué tenemos ahí hasta ahora? tenemos ahí la posibilidad de poder convalidar nuestra búsqueda en Google AdWords y luego Google Trends visualizarlo lo tenemos ahí lo ponemos en una hoja Excel y luego viene ya una segunda parte lo que es ya colocar hacer esa búsqueda de la palabra en su navegador y ver quienes aparecen y ahí ustedes van a detectar quienes son la competencia quien no aparece hay mucha gente que no sabe que tiene una competencia en internet y aparece el mejor caso para todo esto es que aparezca diferentes empresas dentro de una palabra de búsqueda pero si aparece una sola ahí si va a haber problema porque ya está posicionada tenemos que tumbarla disculpe la expresión para que pueda estar ahí ¿sí? practiquen la próxima clase vamos a utilizar por ejemplo para los de Amarilla un anuncio Google para los que son webmaster ¿quiénes son webmaster? acá por favor Antonio Beatriz Betty Titier Erika Fabio Fabio Fernando Gustavo Heidi Jania Jorge Jorge Juan Ileana Luis Enrique Mariela Marina Natalie Olga Oscar Rita Roxana Sandra Tatiana etcétera los que son webmaster bueno todo esto les voy a pasar acá una pequeña encuesta para que me digan que otros temas estoy tratando de coordinar un poco con Marielena para ver la posibilidad de hacer una clase exclusiva para los directores de Amarilla con estas cosas y más todavía disculpen que a veces se pone un poco lento porque esto de compartir pantallas consume muchos recursos y eso que yo aprendí en la computadora y estoy solamente con la plataforma no solamente eso sino también sus internet sus anchos de banda no sé si serán de alta velocidad porque por eso a veces se pone un poco lento y además estoy utilizando la cámara me están viendo cómo estoy gesticulando no estoy colocando una foto para que ustedes un poco se familiaricen con el que habla espero que practiquen bastante estas dos poderosas herramientas que es lo que es Google AdWords y Google Trends que les va a permitir a ustedes encontrar ojo las palabras de búsqueda con intención de compra con intención de compra es importante ustedes que remarquen eso o sea puedo tener el primer lugar pero finalmente si no nadie me compra y teniendo posicionamiento entonces simplemente encontré las palabras inadecuadas entonces las palabras adecuadas son recomendadas a través del mismo Google con estas dos poderosas herramientas ¿ya? en Europa está siendo muy usado Google Trends en Alemania en Noruega en Finlandia siempre me llega reporte de esos lados me llega a través de Google Alert Google Alert que es una herramienta que hace que la información te llegue a tu correo electrónico cuando hay un tema hay un tema que han puesto en la red y te llega automáticamente ¿ya? muchísimas gracias me gusta ser puntual terminar con todo y empezar puntual los espero el próximo lunes que vamos a continuar con esta tercera parte del posicionamiento ya vamos a entrar a un anuncio gold a un anuncio premium gracias por su tiempo sé que están cansados voy a grabar esta clase para que ustedes lo puedan tener ahí presente ¿si?